Ha habido un problema en el movimiento popular en general, no solo en el movimiento sindical. Ha habido un debilitamiento natural por los golpes que ha venido sufriendo este movimiento por la implementación de un modelo. El modelo neoliberal es el fondo de todo esto. La intencionalidad de la implementación de ese modelo, además de desarrollar su política económica, es golpear a los sectores que se oponen al mismo. Y por naturaleza obvia, los sectores organizados, sobre todo en el sindicalismo, el sector formal, es un oponente natural a un modelo inhumano, exclusivo, que ha venido a empobrecer a la población.